Hoy que regreso, peregrino patinado, con el corazón cansado De buscar felicidad, aquí no estoy feliz en tu regazo Con el beso y el abrazo, que me otorga tu bondad Cuando yo muera, que me entiendan en tu suelo Y algún día bajo el cielo, unas flores crecerán Será mi alma tomándose a la vida, desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Será mi alma tomándose a la vida, desde mi tierra querida Para ver a mi volcán Viva María, vive el Carmelo Vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el Carmelo Vive el escapulario, prenda del cielo Es la Virgen del Carmen, nuestra abogada Que en penas y en peligros, gracios ampara Viva María, vive el Carmelo Vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el Carmelo Vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el escapulario Viva María, vive el Carmelo Viva María, vive el Carmelo Vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el escapulario, prenda del cielo La tentación más fuerte, rinde homenaje Viva María, vive el escapulario, prenda del cielo Viva María, vive el Carmelo Viva María, vive el escapulario, prenda del cielo 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 Todos los que tuvieren enfermedades, acudan a la reina, virgen del carmen Viva María, vive el carmen Viva María, vive el escapulario, prenda del cielo Amén.